Hola que tal amigos de La Postadero, mi nombre es Andrés Verde, hoy estoy en el club de tiro independencia que es nuestra sede indoor para mostrarles un tiro muy difícil. Voy a comenzar con un calentamiento con un disco, un tiro estático para ir afinando el ojo, después sigo con un tiro estático a globos pero incrementando la dificultad y después el tiro que hoy nos convoca. Es un tiro muy muy difícil como les anticipé, vamos a tirarle una pelotita de tenis en movimiento, ya lo hicimos hace varios años pero la dificultad esta vez va a ser que yo mismo voy a arrojar esa pelota al aire, voy a tener una fracción de segundo nada más para poder impactarla y la dificultad no sólo radica en poder tomar el arco y ejecutar mientras está en vuelo, sino también en que tengo que prescindir de la protección de dedos del tap para poder lograr ese timing. ¡Gracias! 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 Vieron algún roce, algún impacto neto pero no clavó, yo quería que visualmente quede completo por eso busqué una clavada neta que salió en ese último tiro que vieron. Si les interesa el tiro con arco pueden visitar nuestra página arcosur.com donde van a encontrar información de las dos sedes, la de San Telmo y la de Pilar, una de sala y otra de aire libre y o si no pueden ver el apostadero que vamos a estar en un par de semanas con otra nota. ¡Chau! ¡Gracias!